muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor y vamos a hacer una lectura ya terminé todo el zodíaco y estoy haciendo una lectura de regalo regalo que yo hago a aquellos signos que más ven mis canales luego de terminar el zodíaco todo el zodíaco está subido en los tres canales general amor y finanzas así que están todos los signos repetidos tres veces pero luego repito algunos más que son los que más visitan siempre mis canales como premio les hago estas lecturas sí bueno bien muy bien como siempre para los nuevos tengo que explicar un poquito que esto tarot evolutivo no es adivinación de suerte la carta capta un grupo de personas dentro de las tantas millones que hay que está viviendo un tipo de energía muy fuerte muy marcada por eso la capta no todos van a estar aquí obviamente si tú ves que no estás aquí vas al canal y buscas en todo el mes hay varias lecturas para ti en los meses anteriores también hasta cuatro o cinco meses atrás están todas vigentes tú conecta y abre energéticamente conecta y abre la que sientas puedes ver más de una porque te pueden estar respondiendo una cosa en una y otra en otra bien también esta lectura sirve para otros signos que tengan ascendente o luna en tauro si bien si buscas tú si quieres ver tu ascendente también está en el canal para aportarte una mayor información ya que muchas veces nos estamos moviendo más con el ascendente que con el propio esta es la carta que te representa la carta del loco nos dice que vas a entrar en una emoción en una energía algo así como que te vas a enamorar si ya estás enamorado bien te vas a entusiasmar más vas a tener ganas de correr más riesgos con esa persona de ir a más de arriesgarte a una relación más comprometida si no estás enamorado o enamorada esto es para ambos estos te vas a enamorar viene la esa energía de querer experimentar con alguien cosas nuevas y bueno mucha emoción la carta esta que cruza es la principal ya que esto como dije estar evolutivo no adivinación de suerte y la carta te conlleva un consejo que es para que tú seas el dueño de tu destino es decir que tú saques de la energía con la que vas a contar el mayor provecho te aseguras obtener un buen resultado más allá de este resultado que yo lea porque ustedes son individuales si incluso los que están aquí no son autómatas no hacen todos lo mismo la misma historia los mismos personajes empiezan el mismo día terminan el mismo día eso no existe entonces estas son las energías que les envían los astros más un cúmulo de energías de lo que ustedes vienen arrastrando de su causa efecto consecuencia que en cada caso es personal por eso cada uno lo vive a su forma traten de adaptar a su historia lo que yo les digo y entender que aquí lo mejor es escuchar con qué contamos y el consejo porque de esa manera sin importar este resultado que yo voy a leer que es para la mayoría y no para todos ustedes se aseguran de tener un buen resultado mira la carta que cruza es el mago el mago nos dice que a pesar de haber aquí un gran entusiasmo en el que van a entrar y ganas de probar como decíamos de hacer de probar cosas nuevas ya sea si estás solo con alguien nuevo si estás acompañado quieres hacer cosas con esa persona ir a más agregarle agregarle condimento a esa pareja no bueno pero aquí te dice que hay una trancadera de falta de energía de perdón de creatividad la carta del mago es una carta que representa la la o sea representa justamente la fluidez la en la creación de todo la mente fluida aquello que se nos da fácil pero veo que a pesar de todo en tu entusiasmo hay algo que tú no avanza que tú te trabas bueno para variar en las últimas lecturas siempre te sale que en las últimas y unas cuantas atrás te viene saliendo como esa cosa de trancadera no de cerrarse en algo y no querer cambiar de idea a pesar de tener ahí las las respuestas a pesar de tener vamos a decir opciones a pesar de tener a pesar de tener todo ahí para para hacer y ese por un lado quieres quieres arriesgarte te encantaría y por otro no fluye te trabas porque tal vez cosas de tu mente tal vez ideas que tengas que pienses que en prejuicios tal vez por un lado tienes ganas de arriesgar pero por el otro pones pero tú mismo eso te trancaría si te trancaría muchísimo entonces eso te trancaría tanto que que no permitiría que fluyas decíamos entonces que por más que te ataque el entusiasmo no es suficiente como para que fluyas en eso que quieres le debes de poner alguna cosa alguna negativa es decir por un lado quieres pero debes encontrar algo que te frena porque esta carta está cruzada y implica que tienes que liberarte de eso que te frena ya sea que sean miedos que sean falsos criterios que para ti pueden ser muy válidos pero pueden ser erradísimos ya sea que que pongas prejuicios por delante lo que sea aquí lo que viene del año pasado hasta ahora misma fecha de lo que estás viendo ahora calcula un año atrás y ahí para acá esta carta indica los primeros meses es decir los primeros meses de ese año más o menos no las fechas nunca son clavadas exactas de algo cortó algo se cortó estamos hablando de amor algo terminó drásticamente allí para ti un año atrás nos dice que viste es un corte puede ser calculo que es más provocado por la por la otra persona que por ti porque tú acá entraste como puede ser que en algunos casos sean ustedes también que cortaron una relación de todas maneras de ambas formas ya sea que le hayan cortado a ustedes o que ustedes cortaron luego acá quedaron como metidos para adentro reservado como encerrados en sí mismo muy esto no muy lo que te dice aquí falta de fluidez cerradera en mucho en algunos criterios como no poder entender algunas cosas es decir te sientes mal o te has sentido mal con este corte y lo que te provocó fue encerrarte encerrarte en ti mismo o en ti misma este corte también pudo haber sido yo aquí hablé en primera instancia de un corte de pareja no que puede ser que tú hayas dejado o que te dejaron a ti pero de todas maneras recuerden que esto se vive de muchas formas no necesariamente tiene que ser una pareja que ya tuviera puede ser una ilusión una ilusión que ustedes tenían con alguien y de repente se dan cuenta que eso no va a ser se cae esa ilusión se cae y eso hace que que ocurra esto que se mete para adentro o sea esa ilusión se quiebra se dan ustedes cuenta de que no va a suceder lo que ustedes esperaban y la reacción de ustedes es encerrarse no bien tal vez por esto mismo es que ahora a pesar de que se entusiasman con alguien o que se entusiasman con la idea de ir hacia alguien a la vez hay cosas que frenan tal vez estas desilusiones anteriores marcan si marcan y dejan el miedo de volver a fallar de que las cosas no salgan bien que se repita alguna cosa que vuelvan a dejarlos en el caso de que los hayan dejado o que falle algo en el caso han sido ustedes que dejaron si dejaron si dejaran a alguien nunca es porque a ver es porque algo falló porque supuestamente si están con alguien siempre la idea es estar con esa persona desde un principio si algo falla como para que lo dejemos es porque ha habido un dolor ha habido una desilusión de todos modos algo hace que queramos dejar esa persona o si la persona nos dejó a nosotros la desilusión es peor porque a veces ni siquiera esperábamos que esa persona nos dejara y nos deja y bueno es un gran golpe o a veces la ilusión como decíamos ilusionarnos con alguna persona que estamos convencidos que se va a dar una relación maravillosa que todo va a estar como soñamos y de repente algo hace que nos demos cuenta que habíamos hecho castillos en el aire y que eso no se va a dar nunca bueno esa puede ser lo que ha marcado como para que ahora ustedes pongan algún tipo de prejuicio por delante los prejuicios son miedos también es decir muchas veces nos basamos en no porque esto estaría mal y todo eso es miedo también siempre es miedo que viene desde afuera y tu reacción lo que viene desde afuera es algo que tú no controlas no manejas y que viene a tu vida de todas maneras es decir entra a tu vida y de algún modo te va a afectar bien vamos a ver lo que viene de afuera tenemos la carta del colgado el colgado que es alguien que está colgado de un pie no ahorcado como a veces se dice o se cree en algunos tarot es una energía que puede venir a través de una persona o de una situación aquí se trata de una energía un poco estancada es decir aquí aparece algo o una situación o persona las situaciones vienen con personas ¿no? así que es lo mismo es decir viene como algo que se mete en tu vida como que quiere algo pero a la vez está como también mira si no me equivoco esto es parecido a lo tuyo o sea de alguna manera esta persona que entra aquí a tu vida veo que te pide o sea entra a tu vida quiere algo contigo pero a la vez también está como horcada o sea también está paralizada como tú o sea hay entusiasmo hay amor hay pero es como por alguna razón las cosas no avanzan hay una trancadera hay algo que no se puede resolver algo que no funciona algo que es decir que está estancado no es que no funcione porque tampoco es una negativa esto es una generalmente esta carta representa periodos de transición ¿sí? quietud porque como que hay que hacer algo como que hay que avanzar como que pero hay cosas cosas a las que están como atados mira esta persona está atada a algo se siente horcada y está atada a algo que no la deja movilizar quiere hacer algo quiere avanzar hacia ti pero está atado atado o atada ¿no? de alguna forma es como que algo le limita avanzar hacia tu vida quiere está ahí está avanzando de todos modos pero no abiertamente por otro lado aquí tú también tienes esa algún prejuicio alguna cosa algo que también te detiene entonces hay como como un estancamiento mutuo ¿no? pero sin embargo está ahí el entusiasmo y las ganas de arriesgar hacia esta situación tu reacción es encontrar un equilibrio en la situación es decir obviamente es una situación bastante desequilibrada ¿no? como por un lado el entusiasmo de querer ir hacia algo avanzar arriesgarse y por el otro lado una detención autodetención en el caso tuyo es propia o sea es una te estás deteniendo a ti misma o a ti mismo y en el otro caso hay cosas que atan a esta persona situaciones que está viendo cómo cómo poder resolver o qué sé yo bueno obviamente que falta el equilibrio o sea para ti acá estás en una búsqueda total de equilibrar todo esto de poder entender de poder buscar una solución equilibrada a toda esta situación pero si tú quieres encontrar un equilibrio primero que nada deberías abrir acá la mente ¿no? abrir la mente a nuevas es decir sacarte un poco los miedos los prejuicios lo que sea que te detiene abrirte tú primero que nada la otra persona no es tanto lo que le pasa que esté trancada de su mente o que tenga prejuicios o que tenga miedos o cosas por el estilo en realidad tiene situaciones de vida que la están estancando y que no la dejan avanzar pero por lo menos tú te estás tú puedes resolver lo tuyo y ya es un gran paso tal vez si tú resuelves porque si la otra persona está estancada en su vida no puede avanzar y tú por tu lado también tienes prejuicios y cosas no ayudas para nada en esta resolución es decir lo ideal sería que tú te abras y escuches a esta persona trates de ver tal vez se pueda encontrar soluciones a las situaciones de vidas o se vayan encontrando pero las situaciones se pueden arreglar por más dificultosa que sean más tarde o más temprano se pueden encontrar soluciones los miedos y los prejuicios son de uno mismo y es uno el único que lo puede resolver entonces en primera instancia resuelve tus prejuicios tus miedos tus preocupaciones lo que sea que no te permita que no te vaya a permitir porque esto puede pasar más adelante ir hacia eso que te entusiasma tú ve y cuando tú vayas posiblemente incluso tu acción tu accionar tu actitud de resolver tus propios miedos tus propios prejuicios de poder arrimarte a esa persona le va a dar a la otra persona un ánimo y una fuerza para resolver situaciones que tiene pendiente y si no las puede resolver enseguida al menos vas a ver que tú estás ahí que tú estás respondiendo que tú estás esperando también para ese amor porque si encima piensa o ve o tú le das como la impresión de no tener interés esa persona tampoco tiene por qué enloquecerse para resolver esas situaciones sin embargo si ve que hay entusiasmo de tu parte que quieres que se lo demuestra que te quitas esos miedos entonces la persona puede lograr esa fuerza para resolver capaz que eso incluso tú con esta creatividad que se va a despertar cuando te quites esas cosas hasta puedes sugerirle ideas para resolver y pueden llegar juntos a resolver la situación para poder estar juntos aquí la mente y el subconsciente en la mente tenemos dudas muchas dudas la luna estos son miedos ves esto es lo que te traba esto lo que no permite que esto suceda mucha confusión no saber a veces no saber que se quiere uno mismo aquí tenemos en el subconsciente a la sacerdotisa nos habla de que tú internamente estás deseando un crecimiento holístico en tu vida algo espiritual algo este amor o este entusiasmo que te va a venir si no lo tienes ya lo vas a tener por alguien pasa más por una cuestión no tan física en este caso sino más bien de espiritualidad de química intelectual de química espiritual es decir deseas a tu lado una persona con la cual tú te puedas sentir afín que puedas conversar de los mismos temas que sientas que se pueden apoyar mutuamente para crecer holísticamente es decir completos como persona es decir una completitud humana que estás necesitando y piensas o sea es lo que tú necesitas y esta persona por la que tú te entusiasmas sientes que te puede dar eso es decir hay una química especial entre ustedes esto que tú estás deseando de tener alguien que que te motive intelectual y espiritualmente es lo que más necesitas hoy en este momento en tu vida bien esta es la persona y hay dificultades de ambas partes para juntarse pero las peores son las tuyas porque aunque parezca allí hay porque es física la dificultad es decir es algo que hay que resolver en el plano material pero esa persona no tiene prejuicios ni tiene miedo ni tiene nada de estar contigo sin embargo tú sí tienes miedo de esa relación tienes prejuicios por alguna razón hay alguna cosa mental que te frena que bueno vas a tener que abrirte a eso aquí tenemos la resolución que no es para todos sabemos que como hay millones hay millones con distintos resultados que van a tomar distintas vías en esta situación como la carta no puede leerlas todas en una lectura nos dice hacia dónde va la mayoría de ustedes el diablo y el emperador a ver la mayoría no le veo una solución que resolucione dando vuelta esta carta o sea que la mayoría por el momento al menos veo como que no da cuidado tú el que me estás viendo no quiere decir que tienes que estar en esta resolución que no es la más positiva si tú das vuelta esta carta como dije por eso dije que esta era la más importante tú vas a tener un mejor resultado que este lo que me está contando aquí la carta es que una gran mayoría de ustedes no resuelve correctamente es decir no da vuelta esta carta ya les digo por qué bien decíamos entonces que este no era el mejor de los resultados ¿verdad? lamentablemente una mayoría como decíamos no toma para el lado mejor pero ustedes pueden estar dentro de la minoría lo importante es tener en cuenta esto y resolverlo obviamente estas personas que están dentro de esto no van a dar vuelta esta carta porque no fluyen en absoluto es decir entre las dudas y todo lo que veo aquí lo único positivo es un sentimiento interno el subconsciente de buscar ese crecimiento holístico de querer pensar incluso en cuanto a si tienes una persona al lado que sea para lo mismo ¿no? para este que te vamos a decir que te acompañe en este crecer esto es lo positivo esto de alguna manera está en todos internamente en todo este grupo y lo positivo que tiene que es que aunque aquí hayan elegido por ahora vamos a decir por un tiempo no den vuelta esta carta no quita que lo hagan más adelante pero por lo menos por un buen tiempo esta mayoría sigue atado al pasado aquí vemos el sumo sacerdote vemos el diablo el diablo siempre depende de las cartas que tiene al costado ¿no? porque habla de la energía terrenal del chakra tierra público y plexo solar son las energías terrenales que nos ayudan a concretar cosas no es que sean malas sino que se pueden transformar en negativas si no las conectamos con esto por eso te decía que esto es lo más positivo más adelante lo puedes si esto sigue en el subconsciente más adelante lo pueden superar pero por un tiempo hay un estancamiento aquí se sigue aferrado al pasado a las viejas costumbres a los viejos criterios a las normas esta carta en negativo tiene dos cartas que hablan de la parte negativa de esta carta que es la positiva es la pasión es todo eso que nos ayuda esa fuerza vital que nos ayuda a concretar la negativa hace todo lo contrario nos ata nos ata nos encadena al pasado a viejos hábitos a vicios a todo eso que pueda detenernos en un pasado obviamente aquí hay un grupo que tiene muchas cosas que lo atan a su pasado y deben de estar dentro de los prejuicios que frenan aquí y que no te permiten dar vuelta esta carta y fluir positivamente hacia lo que quieres hacia lo que te entusiasma ¿no? es decir este grupo entonces en lugar de avanzar no da vuelta esto y sigue se queda en el entusiasmo va a tener el entusiasmo pero no va a llevar a cabo nada porque va a seguir como estaba va a seguir con sus costumbres por ahí tienen algunos de ustedes no digo todos pero algunos puedan tener algún vicio que no pueden dejar algunos hábitos y costumbres que consideran que si fueran hacia esto lo que es lo que quieren un modo de vida más evolucionado una pareja más evolucionada que lo hay que tenían hasta ahora esto no estaría dentro de esos parámetros más evolucionados obviamente para eso tienen que soltar este este aferramiento ¿no? al pasado y a viejas cosas y costumbres que no estarían de acuerdo con lo que internamente tienen pero vuelvo a insistir como tienen esto en el subconsciente que es muy importante lo que se tiene en el subconsciente no quita que más adelante puedan dar vuelta a esta carta y en ese caso si dan vuelta cuando den vuelta a esta carta entonces este final sería diferente no estarían estas cartas directamente habría otro final y estarían fluyendo hacia lo que quieren hacia una forma de vida con una pareja más formal una pareja que les dé que los ayuda en su crecimiento y ustedes también ayudarían o sea mutuamente es una una potencial forma de vida y pareja que ustedes están en el interior deseando tener como dije esto es solo para algunos hay algunos que sí van a dar vuelta a esta carta y tendrán un avance en esto que desean ¿verdad? pero aquí dudas ataduras viejos criterios que no quieren cambiar este grupo no da vuelta a la carta así que vemos que hay lamentablemente esto justo está en la mayoría de personas pero son millones ustedes también hay millones que sí van a dar vuelta a la carta y bueno y ojalá que este otro grupo más adelante que siga teniendo esto en el subconsciente y haciendo fuerza para que en algún momento decidan dar vuelta esa carta y cambiar y ir hacia lo que los entusiasma hacia lo que les llena de vida y de ganas de avanzar y de crecer bueno queridos amigos les deseo lo mejor abundancia todo lo bueno para su vida amor paz muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas paso a ser la de las finanzas y y y y y y y y y